Nosotros vamos a recibir a la sexta murga de la noche Fundada en el año 2005, su presidente es Carmelo Damasogodoy y su director José Geray Hernández Sánchez Mejí, eso es lo que pone aquí 70 componentes llegan del polígono Cruz de Piedra Con un vestuario que lleva por título Se va a montar la gozadera con el reggaetón Trapazón Y un potajito cargado de gofio, mi viejita me lo preparó Pues se va a montar una enraladera con mi afición en Santa Catalina Que vengas de donde vengas, hoy Cruz de Piedra somos tú y yo Para el año que viene menos El primer tema, Testigos de Tomás Pérez El segundo, Juego de Tronos Recibimos Una vez más En la final del concurso de Murga del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria Arriba las manos todos Arriba las manos todos De izquierda a derecha Trampa, trapa Trampa, trapa Los Trapazones Ahí presentan precisamente Dirigidos por Geray Hernández Ruiz Le mando un gran beso Un gran cariñito A la mamá del director del Mejí Porque es verdad que en el texto pone Sánchez Pero su segundo apellido es Ruiz Y la familia de mamá tiene que estar orgullosa del niño Que ahí lo tienen dirigiendo a Los Trapazones Buenas noches, Parme Santa Canaria Que rico ser de nuevo en una final después de dos años Vengas las palmas arriba Quiero ver las palmas arriba Vamos Parque arriba Con todos ustedes Los Trapazones Soñaba desde pequeño Ser uno de esos murgueros Que cantaban en la fiesta La mejor que hay en mi pueblo Ser pentina de colores Por todas las carreteras Las estrellas se convierten En miles de lente vuelan Ah, voy caminando por las calles Cantando mi pasacalle Todo el año trabajando solo Por los carnavales Por toditos los rincones Rebozamos ilusiones Que bonito cuando gritan Mira, solo trapazones Trapazones Trapaz, trapaz, trapazones Trapazones Pero que bonito cuando te veo En esa grada con tus amigos Pásalo bien Pásalo bien Pero que bonito cuando me cantan Mi pasacalle Y lo escuchamos a la de tres A la de Un, dos, tres, arriba Voy Caminando por las calles Cantando mi pasacalle Todo el año trabajando solo Todos los carnavales Por toditos los rincones Rebozamos ilusiones Que bonito cuando gritan Mira, solo trapazones Trapazones Que bonito Es carnaval Vamos Salve Lo del Pablico en la Cruz de Piedra Dentro de hombro, por favor Ya tienen preparado su primera canción Testigos de Tomás Pérez Una canción que les ha escrito La letra Raico Alonso Más conocido como El Moro En ella, pues ya se imaginan ustedes Que harán un repasito A lo que dejó Las enseñanzas que marcó Quien fuera fundador Y también uno de los grandes letristas De la Filarmónica Los Nietos de Kika Con ellos Abríamos precisamente Esta noche de final de Murga Y por delante Les queda bastante tiempo todavía Para sacar sus dos canciones A los trapazones Y como se nota Que es una Murga numerosa Son 70 los miembros Que están montados en el escenario Además también De todos aquellos Que les están acompañando Que les están arropando Para formar parte De cada una de las canciones Con el atreso Que tienen por delante Llevan dos años Sin estar en la final Los trapazones Y este año Haberse hecho con una de las plazas Pues me contaba el Mexi Que están los tíos Bueno, que se han puesto Son las pilas alcalinas Pero dos por una Que están emocionadísimos Y privados Y que ha sido Una auténtica inyección De motivación Poder estar aquí En esta gran final Mis niños Bueno, buenas noches Muchísimas gracias Estamos encantadísimos Ahora sí De decir Después de dos años Que estamos de nuevo En otra final Muchas gracias Solo gracias a ustedes Gracias Bueno Los trapazones Queremos dar un aplauso Desde aquí A todas y cada una De esas murgas Que se han quedado a las puertas Que han trabajado Igual que todas Un aplauso Toda nuestra actuación Para Adriel Kli Y para Adriel Adriel Estás aquí con nosotros Esto va por ti Adriel ¿Vale? Gracias Bueno, nuestro primer tema Allá por el mes de mayo Se nos apareció El que para nosotros Es el murguero más grande Y no estaba de acuerdo Con muchas de las cosas Que se estaban haciendo En nuestro carnaval Y esa noche Fuimos Sus testigos Para todos ustedes Los testigos De Tomás Pérez Muchas gracias Vamos a disfrutar De la canción Como nos ha contado en México Y todavía por delante 25 minutos Y un parque Santa Catalina Que han visto Que tiene casi Un 90% De sus localidades Ocupadas Y eso hace que todavía El parque esté más bonito Y las murgas también Gózcuito Ah... 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 Le tocamos a su puerta No nos cierren por favor Venimos a predicarles aquí nuestra religión Si nos dejan diez minutos, explicamos la labor Nuestras armas son trompeta y percusión La palabra del profeta les traemos con dolor Que algún que otro nace y ya so, pues hay gente que olvidó De lo que era en este templo nuestra fe, nuestro fervor Testigo de Tomás Pérez llegan hoy Canta, canta con nosotros a este Dios nuestro Señor Fuerte por si es del sonido, es igual que el anterior Nos escuchan a las murgas, que se aguante la afición Pues ya que salió el sonido, empezamos la oración Atentos que da comienzo, la lectura del pastor Sean bienvenidos al templo del carnaval Comenzamos La escurra del sacado libretro de un Si las herencias del concurso se cargaron con ojal Y unas palabritas a la uña limba Le vamos a dedicar Sigo que yo he rezado para no volver a ver A esto del sonido otra vez Sé que siendo tan religioso voy a tener Que dale otro intento, hay que creer Y ahora todos juntos vamos a intentar Que estos tipos no lo vuelvan a cagar Probaremos en directo aquí los micros Tú puedes ayudarnos rezando a Tomás Porque buena pinta esto no me da Venga niño enchufa que voy con los pitos Muy bajito Esto no se escucha otra vez bajito Que a nuestro concurso dejaron bonito Para la final pero eso da lo mismo Porque ahora cinco euros y da la palabra De decirle a los que mandan Esto es una gran estafa Voy a aconsejar a la que la hamburgaría es sagrada Le decimos a la cara De que se descusa rara La culpa es suya que la que manda Si las burgas en los barrios dejaste de escuchar Lo siento inmaculada Le vuelve a tocar Tomás te invita a escuchar Nos dice que hay que perdonar Pero si ve que están fallando También dice hay que bajar Nuestra querida aconsejar Los barrios olvidando estar No ves a grupos actuando Es la triste realidad En cambio si tu casa estás Con suerte no verás pasar Carroza del ayuntamiento Saludamos y ya está Ese no es mi carnaval ¡Qué forma de matar lo nuestro! ¡Qué forma de matar lo nuestro! ¡Las burgas cantan al pueblo! ¡No quieran cambiar la historia! Me sumen de ser punteros En el carnaval del bueno No miro pa'l chichadero ¡Baila a brilla que se asco yo de aquí! ¡Ay, concejal, busque el modo! Las calles merecen coño Vivir la fiesta de todos Carnaval en los barrios quiero sentir Mi carnaval Tu carnaval Lectura del sagrado libreto de Burgas Si al director de la gala El plumero puede ver Cántale las 40 Y que se entere bien de una vez ¡Israel! Es nuestra fiesta Para los fieles de Don Pérez lo más grande Pero hace años que a este hombre Se le ven las ganas de querer cambiar Que los del pueblo cada vez le sobran más Y encima mientes A esas personas que son la muestra viviente De lo que siente un gran canario Con su fiesta más querida es carnaval Luego ni quiere dar la cara Pues no acepta sus llamadas Para fiestas que entrenar Pues permite que te diga Ellos son identidad No se olviden, señor Reyes Lo que es la esencia más profunda de esta fiesta Un carnaval que se hace con nuestro sudor Por gente que se enteta a tierra En sus entrañas, en su alma, en su interior No se olviden, señor Reyes Que esto solo no es vender lo nuestro fuera Que un extranjero que no pede su salón No puede ser más importante que un canario Que ha nacido, que ha mamado Que en su vida ha hipotecado A esta fiesta la ha grabado Ellos son mi carnaval Ellos y tu queridón Deja tanto el postureo Deja tanto el postureo Carnaval igual a pueblo Carnaval igual a pueblo Respeta la tradición Les duro el sagrado libreto de Burgas Si la gente está empezando a delirar Intenta abrirles la mente Dales en qué pensar Juro cada día que lo intento Que mi fe sea reflejo de respeto Un sagrado mandamiento en esta era que vivimos De cerebros de permiso De insultos, intolerantes De valores sin sentido Tú sabes muy bien de lo que hablo Eres de los que llaman secta A esos que rezan al cielo O sin embargo maricón es tu argumento Ya sin razón de no entender nunca lo ajeno Dime a dónde vamos a llegar con todo esto Si la defensa es entrar al mismo juego ¿Quién falta más a los demás? Sin límites Dime a quién culpamos Quién aquí es peor Dime por qué no vi tendencias en redes sociales Porque no vi sumisa en las catedrales Ni una triste pensión en la televisión Dime por qué de Jonathan nadie habló ¡Vergüenza me dio! ¡Vergüenza me dio! ¡Vergüenza me dio! ¡Con Dios y sin Dios! ¡Vergüenza me dio! ¡Vergüenza me dio! ¡Vergüenza me dio! ¡Vergüenza me dio! Y aunque a veces se falla ¡Siempre seguirá unida! Yo vuelvo a cantar Sentimiento que debo expresar Pues hay gente que no deja en paz Las cosas como están Que no dejan atrás el pasado Tengo que aguantar Que me suelten Que no valgo ya Que esa sombra me pudo matar Que ya no salga más Que no pise más este escenario Trece años que está murga Trece años batallando Para que ahora me diga Que esto tú no lo has ganado ¿Quién cantaba esa letra? ¿Quién se mataba nueve meses Ensayando por la fiesta? ¡No me lo robarás! Y aunque caigan mis veces Otras tantas me levanto Pues junto a esta familia En estas tablas me desangró Y al que no entienda todo esto Hoy muy bien le explicaré Que el chapa no se vende a falsedades Tan solo por un premio a mi coger Le he asegurado que puntuve Por lo que dice en mi letra Lo siento a quien no le guste Esta burga está completa Este payaso no se brinde Por más que alguno lo quiera Y lo repito nuevamente Esto lo vivo a mi manera Lo siento a quien no le guste Esta burga está completa 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 Esa letra escrita por Raico Alonso por el Moro y la Murga que se volverá a convertir, la Murga que otra vez pasará a ser otra Murga para cantarnos ese Juego de Tronos. Ya me imagino yo que en ese Juego de Tronos, ¿cómo serán los protagonistas? Algo crítico seguramente que traerán. ¿Les apetece que aparezca en la tele el texto que quieren publicar, que quieren compartir con nosotros? Pues es muy sencillo, tienen que incluirnos en el hasta el final Murga LPGC y seguramente que podrán leer el texto que hayan escrito para compartirlo con nosotros. Estamos en el Parque Santa Catalina y ustedes están viendo Televisión Canaria, están escuchando Canaria Radio, los dos medios públicos hoy en el mismo camino para contarles esta historia, la que están firmando, la que están haciendo, las ocho murgas que han conseguido una plaza en esta gran final. Y por delante todavía media actuación de los trapazones y dos murgas más. Nos quedan los serenquenquenes y los chancletas y luego, me imagino, los nervios del jurado para decidir a quién le dan los puntos. Bueno, muchísimas gracias. Ahí queda nuestro segundo tema. No puedo explicarlo mucho, no tiene mucha explicación. La serie esa de los dragones, del tono de hierro. Pues para todos ustedes, Juego de Tronos. Muchas gracias. Ahí no lo puede explicar de mejor manera el Meji. Vamos a escucharle. La 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 ... ... ¡Gracias! Disculpe si usted se ha sentido a mí un poco engañado Pero este es el único trono en el que me he sentado Fue viendo la tela a una conclusión hemos llegado Que en España será nada más que estando sentado Y aunque me vean apretando no sale mi agrado Pues ahora sí le haremos fuerza A ver si ganamos Por ella pelean las familias todas las mañanas Por ella se rompen parejas solo por la tapa En ella los hay todavía que leen la prensa En ella me siento un tronista de los viceversa En ella te quedas así, así se aplica la gota A ella me abrazo yo siempre que vuelvo de copa En ella pasamos momentos muy mágicos, míticos Por ella daría yo la vida de cualquier político En ella esperando condenar hasta un tacarín En ella yo no como el suyo llorando en Madrid En ella pasamos más tiempo que con cualquier móvil En ella se pasa muy mal En ella se pasa muy mal Si olvidamos el móvil Y si haciendo fuerza yo fallo te pido perdón Si un gallo se me escapa a mí como el de Eurovisión Vamos a empezar pues tampoco yo quiero cansarles Ahora por ella y sobre ella yo voy a cansarles ¡No, no, 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 Si no ha suceder, están los dueños carnavales. Que te entra una presa, un apretón, en pleno mogollón, y tienes que ir al bate. Baño químico tú ves, baño químico tú ves. No es tan dolores, yo una mierda, y te subes con los pies, agarra la pared, lo demás ya está escrito. Quiñar de lejos no es quiñar, es que no sabe igual. Faltan matices, corazón con corazón, la nalga y el trazón. Con bailarines, quiñar de lejos no es quiñar. Si algún día te quedas sin papel, un consejo yo a ti te daré. ¡Frescame atención, déjate el pantalón, no me seas guarrón! Un salto nada más, y frejo te sentirás. Sobre mi vida, limpio quedarás, a tus checos, checos, que darás señal. Y el papel no volverás a usar, nunca más, no. Si un día estaba estreñido, vine quizás hasta morir. ¿Cómo se alargó tan grande, por un orificio así? No hacía yo tanta fuerza, como aquel día que fui. Para ver si el Tenerife no conseguía subir. Vengan a pucar, vengan a pucar, pidiendo a gritos que alguien me ponga la figura. Traigan los bolsos por favor, los bolsos sabios y señores. Que vengan pura y sacan el demonio en nombre de Dios. Se consiguió, sí se logró, con tanta fuerza que el Tenerife jamás subió. Jamás subió, jamás subió, jamás subió. Música Funcionarios, fontaneros, españoles, extranjeros, ya sea rubio o moreno, canario o no, chicharrero. Todo el mundo va al servicio cuando necesitan evacuar. Trata un pido con un yordo, un marinerito al agua, un buen truño, un gran oro, un ladrillo, vete al clon. Dale cuerpo, dalo todo, dentro no te lo puedes quedar. El político es el ser que sin pasarse por el baño más cagada se suele mandar. Todo el mundo va al detente, esa es la verdad. Todos menos Mariana, no sé, todos menos Mariana que es mi amor. Música 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 Música